Bueno, mañana inicia, se repite el día sábado, son dos días para aprovechar este evento que organiza Cámara de Comercio y que el banco obviamente acompaña con una promoción con tarjeta tuya. Lo que pensamos cuando pensamos en lo que hacemos con una promoción con tarjeta tuya es impulsar las ventas que más allá que están acompañadas con descuentos y demás en los comercios adheridos, entonces pagar la compra con seis cuotas sin interés obviamente ayuda a impulsar las ventas del comercio y al usuario hacer más fácil la compra aprovechando todas las liquidaciones y descuentos que vamos a tener mañana y el sábado. Nosotros invitamos a participar del evento a todos los comercios adheridos que corresponden a la ciudad de Resistencia con la invitación a través de un email, los comercios respondían completando el formulario y tenemos 700 comercios adheridos al Black donde van a poder saber cuáles son en la página del banco, ya están publicados en la app de promociones del banco, ahí está la lista, bueno, son todos los rubros en definitiva porque este evento no restringe ningún rubro. Entonces nosotros lo que hicimos fue a los comercios, a todos los rubros, ofrecerse ahí cuotas sin interés con excepción al rubro de bares y restos que ahí ofrecimos tres sin interés. Entonces, bueno, van a tener las dos informaciones, digamos, de todo lo que tenga que ver con el rubro de bares y restos y el resto de los rubros que están todos, digamos, todos en algún rubro siempre hay un comercio adherido y, bueno, es aprovechar estos descuentos y pagar la compra con seis cuotas sin interés con tarjeta tuya. Ya los comercios están adheridos, están publicados, los usuarios tienen que saber que tienen que aprovechar estos dos días con los descuentos, pagar en seis cuotas sin interés. Es un evento que se hace una vez al año, así que hay que aprovecharlo y, bueno, siempre el Banco del Chaco acompañando con tarjeta tuya en este caso.